Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Entre Líderes, Opinidad Deportiva. Hoy iniciando ya el mes de septiembre, iniciando nuestras fiestas patrias aquí en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, y también a nuestros hermanos mexicanos, Roger, así que también felicidades en este mes de independencia. Nosotros celebramos los 200 años del bicentenario de la independencia. Y qué bueno iniciar el mes patrio para nosotros y también el mes de las eliminatorias, con todo esto que hemos visto de atípico con lo del COVID, que nuestras tocó todo, Liga de Campeones, Mundiales, Infantiles, Juegos Olímpicos, y no es la excepción, las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes por aquí todavía, las 7 de la tarde, y estamos ya a punto de ser protagonistas de lo que serán los partidos eliminatorios de Sudamérica, primeramente, que esos van a pasar más tempranito, y después ya en nuestra zona de CONCACAF, ese gran partido que se espera, pero no es el de México-Jamaica, es el de Canadá contra Honduras, en la hermosísima ciudad de Toronto. Y qué bueno, Roger, antes de tocar Sudamérica, Sudamérica es el partido que abre la octagonal, es el que inicia más temprano, a las 6 de la tarde, hora nuestra, 8 de la noche, hora, allá en Canadá, allá en Toronto, luego a las 7 hay dos partidos, y también a las 8, el salvador de Estados Unidos. Antes de iniciar, Roger, bueno, antes de iniciar con la octagonal, hablar de los árbitros, tanto la cuarteta hondureña que va a pintar en México-Jamaica, como la cuarteta mexicana que va a pintar Canadá-Honduras, iniciamos con Sudamérica, Roger. El día de mañana también inician los partidos en Sudamérica, hubo tanta polémica, porque los equipos europeos no querían prestar a los jugadores. Se tuvo que pronunciar el TAP diciéndole a Inglaterra y a muchos países, señores, tienen que prestarlo, es obligatorio. Tienen que entender también, Roger, las federaciones y los clubes, que esto del COVID terminó a trastocar todo. Es cierto, también se le está cargando al jugador, Roger, porque vienen iniciando sus temporadas, vienen de pretemporada, y también cargarlo con muchos partidos. Prácticamente ahorita son tres partidos, fíjalo por Sudamérica, porque las distancias sabemos que son más largas. Viajar de Italia, por ejemplo, o de España para Argentina, jugar un partido de ahí, moverte, por decirlo así, para Colombia o para Venezuela y regresar a Argentina a otra fecha. También entiendo a los clubes por qué son los que les pagan a los jugadores. Estos se desgastan, pero bueno, como te digo, es parte del nuevo entorno, es parte del nuevo vivir, por lo menos para este año. Ya si el COVID continúa, pues ya las federaciones van a tener los requisitos necesarios para que esto no vuelva a suceder. Roger, mañana continúa con Mebol, a las 2 de la tarde Bolivia se enfrenta a Colombia, a las 3 de la tarde Ecuador lo hace contra Paraguay, a las 6 de la tarde Venezuela contra Argentina, a las 7 de la noche Chile-Brasil y a las 7 de la noche Perú-Uruguay. De esta nueva jornada, Roger, ¿qué podemos esperar? No creo que vayamos a esperar sorpresas. Creo que los equipos, tanto Colombia como... ¿Qué es Colombia-Argentina? Colombia pudieras dar la sorpresa. No creo que Argentina esté en el mejor momento para su partido. La selección de Brasil debe de continuar con esa gran racha y precisamente Brasil está en la punta del este, digamos, como en Uruguay. Pero de todas maneras, creo que Brasil va a tener un muy buen partido. También hay que destacar que Uruguay tiene que ganar su partido, pues prácticamente estaríamos diciendo que Brasil, Colombia y Uruguay ganarían sus encuentros el día de mañana. Astorita, la tabla de posiciones en Sudamérica, bueno, le encabeza Brasil, campaña perfecta, 6 jugados, 6 ganados, 18 puntos. Argentina con 12 puntos, 3 ganados, 3 empates. Astorita, Brasil y Argentina son los únicos impictos en Sudamérica. Y bueno, históricamente siempre han sido así, esa selección es muy fuerte, salvo esa Argentina del 94 que sí le gustó, que de hecho tuvo que llegar al Mundial de Estados Unidos, el 94 vía de repichaje, recuerdo contra Australia, la derrota catastrófica ante Colombia, ese 5 por 0. Es la única eliminatoria que yo recuerdo que Argentina haya tenido algún problema para clasificar. De ahí en adelante, pues Brasil y Argentina siempre están ahí, lo único es ver quién es primero y quién es segundo. Ecuador se ubica en la tercera posición con 9 puntos, Uruguay con 8 puntos, Paraguay con 7 puntos, Chile 6 puntos, Bolivia con 6 puntos, 5 puntos, Venezuela 4 y Perú 4. Pero como decía Roger, yo igual comparto mañana entre Bolivia y Colombia, yo siento que gana Bolivia, Ecuador-Paraguay yo le voy a Ecuador, Argentina siento que no va a tener problemas contra Venezuela en Venezuela, Chile, Chile, yo me voy por un empate, yo siento que mañana Chile tiene para sacar el empate, y Perú-Uruguay también me voy por un empate, ojos, recordando lo que sucedió en el Mundial anterior, el partido Perú-Uruguay, que empataron uno por uno, que trajo muchas dudas para la selección uruguaya, recuerdo un partido polémico también, que después el partido Perú-Colombia, que le dio la clasificación a Perú, también partido de otro partido, muy polémico, y siempre el enfrentamiento Perú-Uruguay, ha sido enfrentamientos duros, ha sido enfrentamientos fuertes, de hecho Uruguay ha sacado, saca muy buenos resultados, jugando en Perú, pero bueno, eso es lo que tenemos en la Conmebol, nos metemos... Antes de eso, perdón la interrupción, había mencionado que Argentina, no estaba jugando muy bien, y digo esto, no porque hayan sido campeones, en Sudamérica, ganándole a Brasil hace dos meses, pero en los primeros partidos que tuvo Argentina, para este Mundial de Qatar, no jugaron bien, están en el segundo lugar en esos momentos, perfecto, no tienen ningún tropiezo todavía, pero no están jugando al 100%, como está la gente acostumbrada a verlos, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede, mañana es borrón y cuenta nueva nuevamente, es muy difícil Illich, después de tantos problemas de salud, la salud mental de los jugadores, diciendo bueno, tenemos que viajar a un país, donde hay más contagios del COVID, que nuestro país, y pues esa mentalidad también agota a los jugadores. Así es, claro, esa es la parte mental, Roger, eso es lo que hemos platicado, de vivir, o convivir en este nuevo entorno, a veces el jugador, por mucho que se cuide, lo vimos con la selección de Honduras, en la Copa Oro, que la burbuja falló, y bueno, hasta el cuerpo técnico terminó contagiado, también al jugador, le afecta eso, porque cualquier descuido, Roger, hacer un viaje largo, para que te digan estando, por ejemplo, en Argentina, llega Messi desde Francia, con lo que ha representado, para que le digan a Messi, tenés COVID, todo lo que representa el viaje, el desgaste, es bien complicado, y al final el jugador es el que se frustra, porque cuidarse, para que, para que, dice, para que en un descuido, te contagie. Saludos a Miguel Paz, gracias por vernos, saludos también a Jesús Bermúdez, Rubén Mondragón, saludos Rubén desde Miami, estoy viendo comentarios y noticias, acerca de Canadá, y lo ven como invencible, sabemos que el equipo que tenemos, no es el mejor, pero tampoco Canadá, es una potencia mundial, siempre se le ha hecho buenos partidos a ellos, también se le ha ganado, como ven ustedes, el partido de mañana, ya vamos a estar hablando, Rubén, sobre el partido de Canadá, porque hay mucho que hablar, historia, Honduras solo ha ganado una vez, en Canadá, Canadá tiene un dominio amplio, sobre nuestra selección en Canadá, entonces uno tiene que ser realista, y ser consciente, a veces en el fútbol, pesa la historia, a veces en el fútbol, pesa el contrario, pesa la camisa, pesa los jugadores, sino cuando vamos a la Azteca, ahí está el resultado, pesa, lo primero que tenemos que entender, y reconocer es, nuestras limitaciones técnicas, vi a la selección de Canadá, jugando en la Copa de Oro, y técnicamente, me gustó, me impresionó, esperé menos de Canadá, pero al final terminé sorprendido, ojo, por la calidad técnica, por el orden táctico, que tiene la selección canadiense, sabemos, Rubén, históricamente, en nuestra selección, una de las falencias, de las carencias, que nos ha caracterizado, históricamente, es que, la calidad técnica, no somos muy buenos, somos un poco limitados, todavía, la parte táctica, el jugador hondureño, históricamente, nos ha afectado, y vamos a comentar un poco, sobre la historia de eso también, y la parte mental, son tres factores, Rubén, que si la selección, no te podría decir, que ahorita, ahorita es complicado, pero eso es un trabajo, que tiene que ser a futuro, tienen que empezar, desde los niños de 6, 8, 10, 12, años, 14, para que, para que estas selecciones, menores, cuando ya den ese salto, a la selección mayor, no tengan ese problema, si no, miremos históricamente, los equipos hondureños, miremos un equipo hondureño, que trasciende, la liga de campeones, salvo Olimpia, que llegó a, a cuartos contra Tires, o a semifinales contra Tires, no hemos tenido, ningún otro equipo hondureño, participando, o que trascienda, más allá, del primer partido, entonces, empecemos por ahí, por reconocer, Roger, iniciamos con la cuarteta arbitral, para mañana, la cuarteta arbitral, es en Mexicana, hay garantía, Roger, que, que no va a haber, esos problemas, que históricamente, se han dado, sabemos que en Coca-Cola, siempre se ha manejado eso, cuando vienen árbitros, caribeños, perdón, que, que se van, que se dejan influenciar, que, que el ambiente, que el público, que lo federativo, hay garantía, Roger, con esta cuarteta, mexicana, para mañana? Creo que sí, debe de haber, un buen partido, de fútbol, y no vamos a estar, hablando de justicia, o injusticia, creo que, los árbitros, tienen su trabajo, los entrenadores, tienen su trabajo, los jugadores, dentro del terreno de juego, tienen su trabajo, cada quien, tiene que hacer, su propio trabajo, todos son profesionales, somos humanos, nos equivocamos, pero, no creo que vaya a ser, una catástrofe, de arbitraje, ni nada de eso, normalmente, el arbitraje, mexicano, considerado, mundialmente, es de uno de los, top ten, digamos, del mundo, pero de CONCACAF, pues, viene siendo el primero, o el segundo, ¿no? De todas maneras, no creo que vaya a haber, tanta, polémica, o controversia, yo recuerdo, un partido, no sé si era, el de Canadá México, que el árbitro, era de Jamaica, no sabía qué hacer, en ocasiones, se dejaba influenciar, por lo que veía, y por lo que escuchaba, del público mexicano, de todas maneras, el día de mañana, en Toronto, no se va a llenar, el estadio, va a estar aproximadamente, 50% de la capacidad, máxima, todo mundo separado, y según lo que yo entiendo, en esos momentos, es que va a haber, unas máquinas especiales, afuera del estadio, donde te van a tomar, el pulso, como, como por ejemplo, tiene la gente, que es canadiense, tiene que presentar, sus papeles, de que ya están, vacunados doblemente, les van a tomar, su temperatura, a pulso, y si es, más de 98.5, grados Fahrenheit, que serían, como unos, 37.4, 37.5, entonces, ya tendría, un poco de fiebre, y no podrán entrar, al estadio, de todas maneras, es una medida, muy importante, porque si uno, se contagia, dentro del estadio, también pueden, ocasionar contagio, si tiran, algún proyectil, o una cosa, pero normalmente, en Canadá, no, no permiten, ese tipo de cosas, ojalá, ojalá, ojalá no, que no, no, es que fíjate, que tengo un comentario, algo que pasa, aquí en Honduras, muy a menudo, la temperatura corporal, para uno, como ser humano, es de 37, 37.5, ese es el rango normal, pero cuando uno, muchos establecimientos, y te ponen, la pistolita, para mí, la temperatura, ya sea, en el brazo, en la frente, donde sea, a veces, me sorprende, ver temperaturas, de 35.5, un día, me tocó ver, en el 38.3, y van en tras, y van en tras, entonces, vale que no sean, de esas pistolitas, desmestidas, porque, mira, aquí, aquí goza, aquí uno, aquí uno goza, porque si, te lleva mucho, mucha fucuosidad, con estas pistolas, que al final uno dice, bueno, esto, no sirve para nada, pero uno es parte, de lo que, del protocolo, claro, del protocolo, de bioseguridad, la cuarteta arbitral, para mañana, Roger, el árbitro central, es Francisco Guerrero, el asistente uno, Cristian Espinosa, el asistente dos, Karen Díaz, y como así, Jorge Durán, cuarto árbitro, yo igual, comparto contigo, sé que hay, hay muy buenos, árbitros mexicanos, vi también, árbitros, guatemaltecos, como Batres, Cidrián, en El Salvador, Moreno, en Panamá, no me cabe, la menor duda, que el árbitro, en cuanto centroamericanos, son muy buenos, a veces, si deja mucho, el que desear, con los árbitros, caribeños, lo vimos en la Copa de Oro, que se dejan influenciar mucho, se dejan influenciar por el ambiente, el árbitro, por los federativos, hasta ahorita, pues, no nos ha tocado, ni a México, ni a Honduras, Canadá, pues, ver árbitros, no de la zona de Centroamérica, o del Norteamérica, así que bueno, esperemos que sea un buen partido, Roger, vamos a hablar, antes de meternos tan profundo, el tema de análisis, historia, nos remontaremos un poco, a la historia, para saber, cuándo inició este camino, estos partidos, entre Honduras y Canadá, bueno, el primer partido, Roger, que jugaron estas dos elecciones, fue en la hexagonal, para el Mundial de España, para el Mundial de España 82, partido que, en sede aquí en Honduras, partido en el cual ganó Honduras, ese fue el primer enfrentamiento, entre ambas elecciones, podríamos decir, en una sede neutra, porque se designó Honduras, en ese momento, como sede, ahora, el segundo enfrentamiento, ya a juegos directos, se dio para el Mundial de México 86, recuerdo esa triangular, Costa Rica, Canadá y Honduras, teníamos todo, para clasificar, ambiente positivo, se había sacado resultados positivos, en Costa Rica, Canadá venía de empatar en Costa Rica, y bueno, y los canadiases, nos ganan en Tegucigalpa, un gol por cero, y nos ganan en Canadá, dos goles por uno, con ese gane, Canadá, accedió al Mundial de México 86, y nosotros, pues lastimosamente, nos tocó ver ese Mundial, desde nuestro país, ese fue el primer enfrentamiento directo, hubo el primer enfrentamiento, de ida y vuelta, entre estas elecciones, clasificó la selección, de Canadá, nos ganó los dos partidos, visito local, luego, el siguiente enfrentamiento, que se da, ya igual, en dos partidos, se da, para las eliminatorias, de Estados Unidos 94, recuerdo, aquí en Tegucigalpa, el primer partido, iniciando esa cuadrangular, que compartimos con El Salvador, México, Canadá y Honduras, empatamos dos dos, en Tegucigalpa, recuerdo esa selección, de Canadá, tenía un portero, un Grey Forest, un tipo como de dos metros, tenía, recuerdo, a Gunguri, Pesonio, una selección canadiense, nos empatan, bueno, le empatamos, nosotros a Canadá, dos por dos, en el primer partido, bueno, y en Canadá, el segundo partido, el primer partido, el de Panaméxico 86, se jugó, me acuerdo, en San Juan de Terranova, allá, nos llevaron a jugar los canadienses, con frío, y nos liquidaron, dos segundos, luego, para Estados Unidos 94, se jugó en Vancouver, 18 de abril de 1993, y Canadá, nos ganó tres goles por uno, recuerdo, clase horror, de Daniel Bautista, el guardamete, en ese momento, de la selección hondureña, debido a una ausencia, no, en el Pajaro Cruz, y Canadá nos volvió a ganar, nos sacó un punto en Honduras, y nos sacó dos puntos en Canadá, y recuerdo, bueno, que Canadá se disputaba, el último partido, contra México, que al final, bueno, terminaban perdiendo, con aquel gol, en la Golo Cruz, y le daba a México, la clasificación, recuerdo que Canadá, fue a jugar, el repechaje contra Australia, repechaje que, bueno, terminaban perdiendo, jugando muy bien, y me dio a pensar, esa selección, porque era una selección, muy fuerte, muy sólida, recuerdo que lo vi, lo vi jugar, sacando partidos, triunfos muy importantes, también en El Salvador, luego, el tercer enfrentamiento, a juegos de ida y vuelta, se da rumbo al Mundial, del 2006, empatamos, uno por uno, en Edmonton, el 4 de septiembre, y luego, empatamos aquí, en San Pedro Sula, uno por uno, recuerdo, un gol de Dani Turcios, en el último minuto, sino Canadá, también, o sea, nos llevaba, los tres puntos, ese juego de, perdón, ese juego de Canadá, contra Honduras, en Edmonton, que empataron, uno por uno, fue de arbitraje, mexicano, de Armando Archundia, que realmente, la regó, por todos lados, recuerdo, recuerdo que empatamos, con un penal de Amado Guevara, muy discutido, discutido, y aparte de eso, le saca la tarjeta, le saca la tarjeta roja, roja, a Mark Watson, el, el, el defensor, y ya después, de unos dos meses, hubo una conferencia de prensa, porque Canadá, iba a jugar otro partido, creo que era contra Guatemala, una de esas, y me encontré ahí, a Mark Watson, y le platiqué con él, y me dice, no, es que ni siquiera lo toqué, y me dió la roja, le dije, ni modo, es cierto, es un recuerdo, ese partido muy bien, que Honduras inició ese camino, ganando la Costa Rica, de hecho, sin poder, y en Canadá, nos ofuscamos, no atacábamos, nos empieza ganando Canadá, bueno, terminamos empatando, como repito, con un penal, que ejecutó Guevara, que sí, para mí no era penal, yo estoy consciente, para mí no era penal, pero bueno, nos ayudó Armando Archon, y a la pregunta, en un momento, luego en el partido de vuelta, disputado en San Pedro Sula, recuerdo un sábado, a las 3 de la tarde, Honduras se empata, al último minuto, con un gol de Danilo Turchos, hasta el 2003, Roger, en el salvo del 82, que ganamos, Honduras, no había ganado, no le ganó en Tegucigalpa, en el 94, no le había ganado en San Pedro Sula, en el 2006, entonces, eso en la historia, te va pesando, luego volvemos a coincidir, contra Canadá, en las celebratorias, del 2010, compartiendo el grupo B, iniciamos jugando en Montreal, recuerdo un 6 de septiembre, Honduras venía de perder, contra México, en el Azteca, dos goles por uno, y se presenta en Montreal, iniciamos perdiendo, el primer tiempo, un gol por cero, y en el segundo tiempo, aparece Ramón, el Principito Duñas, que en aquel momento, era un fenómeno, era un dios en el fútbol, y termina Honduras, ganando el partido, dos goles por uno, luego en el partido de vuelta, es el primer triunfo, de Honduras en Canadá, y ese ha sido el único, Honduras ha sacado empate, pero ese ha sido el único triunfo, de Honduras, sobre suelo canadiense, que se dio, el 6 de septiembre, del 2008, en Montreal, y luego, en el partido de vuelta, Honduras derrotó, tres goles por uno, a Canadá, aquí sin ningún problema, volvemos a coincidir, contra Canadá, para el Mundial de Brasil, 2014, compartiendo el grupo C, y empatamos en Toronto, cero por cero, recuerdo, muy mal partido, dirigido por el profesor Suárez, muy mal partido, de Honduras, que Canadá, mereció ganar, mereció mejor suerte, pero bueno, el fútbol a veces así es, y no ganó, luego el partido de vuelta, es el catastrófico, el 8 por uno, que, si nos hubieran preguntado, un día antes, cómo quedaban, yo te digo, no Roger, porque ganamos 1, pero, estamos listos y servidos, pero bueno, se dio el 8 por 1, no recuerdo, si en ese partido, estaba Atiba Hutchinson, no lo recuerdo, se me escapo, ahorita, no tengo ese apunte, por lo menos, ya Atiba sabe, lo que es jugar contra Honduras, que ya vamos a hablar también un poquito, ha sido el último refuerzo, luego coincidimos, para Rusia 2018, para Honduras, pues, no es nada malo, verdad, siempre, sacas puntos afuera, le quitas dos puntos al equipo, visitante, y aparte, un equipo directo, hay que reconocerlo, eso definitivamente, no hay que, no hay que tirar las campanas al aire, te repito, si uno vio a ganar en la Copa Oro, no hay que tener reservas, no hay que, tirar las campanas al aire, así que bueno Roger, gracias por acompañarnos, será hasta el día, el viernes, siempre a las 7, para hablar de la primera jornada, y de lo que eso nos va a venir, en las segundas jornadas, Roger, saludos, buenas noches, saludos, buenas noches, y el pronóstico de Jamaica, contra México, en el Estadio Azteca, sin público, quien crees que pueda ganar, obviamente, gana México, no gana México, gana México, y gana por lo que Roger, México, es arrolladora, para qué, un 4-0, para iniciar, creo que está bien, sí, sí, yo creo que está muy corto, creo que está muy corto, te soy sincero Roger, en México, si algo tienes que, aprovecha bien su localidad, conoce su estadio, conoce el ambiente, sabe lo que va a ver en la altura, maneja, pero bien el factor, del palo, lo maneja muy bien, los problemas que ha tenido México, en las últimas eliminatorias, ha sido que no tiene mucho jugador afuera, al regresar a la ciudad de México, siente en la altura, entonces también eso es entendible, pero veo que con los seleccionados, que tiene México, no tiene mucho jugador, jugando internamente, entonces eso, te hace nuevamente volver, a crecer como selección, y a creer como selección, que es parte importante, yo siento que mañana hay goleada, gana México, empate en el Salvador, empate en el Salvador, y Estados Unidos, yo digo 2-0, 12, yo digo 2-0, con el equipo del Salvador, le gana, le gana el Salvador, dices, surprise, no, yo siento, es que igual, Roger, viendo la calidad técnica de Estados Unidos, es impresionante, pero bueno, el fútbol tiene eso, a veces uno lo ve lógico, pero el fútbol, tampoco tiene mucha lógica, y muchas veces sale sorpresa, y en el partido de Panamá, Costa Rica, igual, yo siento un empate, ambas selecciones, veo más fuerte a Panamá, claro, claro, pero es que el problema aquí, es el factor público, Roger, y al no haber público, hay selecciones que, necesitan ese apoyo de extra, Panamá es una, Honduras es otra, El Salvador es otra, tengo entendido que El Salvador, solo está el 50% habilitado, igual en Panamá, aquí en Honduras, vamos a tener el 50%, en la tercera fecha contra Estados Unidos, así que, salvo México, que México puede jugar sin pueblo, que no hay ningún problema, creo que le va a ir mejor, vamos a escuchar el grito, pues el grito, el grito es el 15 de septiembre, el grito de independencia, es el 15, que se lo guarden para aquí, bueno Roger, entonces será hasta el viernes, hasta las 7 de la noche, muchas gracias por todo, igualmente, muchas gracias Ilich, entonces estamos en contacto, el día de mañana, buenos partidos en la mañana, buenos partidos, también en Europa habrá eliminatoria, pero bueno, ya hablaremos el viernes con más profundidad, de lo que pasó en estos dos días, estamos a 72 horas, de volvernos a reencontrar, nos vemos, nos vemos, que te vaya bien, saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!